En cuanto a la afición, se prevé un desplazamiento más o menos importante de afición a Extremadura. También entiendo que va a ser clave el apoyo de la gente en un partido como este. Es muy bonito al final sentirte acompañado, sentirte arropado, poder compartir los éxitos, sentirte arropado en el caso de que las cosas no fuesen bien. Y bueno, pues muy agradecido en ese sentido. Y cuanto más puedan venir dentro de las capacidades que se permitan en el estadio, pues mejor.